Esto pasó en Radio Noticias. La abuela de esta familia, que es la señora Miriam Susana Reina, de 61 años, que vivía en General Madariala, su hija, su nieto, su otra hija y la pareja de una de sus hijas. Todos integrantes de una familia. Una pyme familiar, digamos. Exacto. Bueno, en 21 años tenía esta mujer, Ángeles Luz Gatica, 22 años, que es una de las hijas. Noelia, las nombro porque ya están todos condenados, ¿no? Noelia Carolina Echar, 38 años, otra de sus hijas. Su pareja, Oscar Andrés Gómez, de 42 años. Y su hijo, Franco Echar, de 23 años. Todos condenados, todos oriundos de Villagés, el salvo la abuela que vivía o recibe en General Madariaga. Estaban, bueno, ya condenados por esto que les decía, ¿no? Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Una investigación que comenzó en el 2018. Bueno, la policía, algunos testimonios, testigos, daban cuenta de que había movimientos extraños, ¿no? En una vivienda de Villagés. Esto comenzó en el 2018, como les decía. A partir de ahí se hicieron tal vez de inteligencia, se hicieron escuchas telefónicas y se encontraron con esta sorpresa, ¿no? Que no eran solamente los integrantes de esta vivienda que de alguna manera estaba siendo investigada, sino también que la red incluía a otros familiares, incluso a esta mujer de 61 años, ¿no? Que su domicilio es General Madariaga. En el 2018 se otorgaron las autorizaciones para los allanamientos en los cuales se encontraron, ¿no? Todas las pruebas que llevaron a esta gente a juicio. Un juicio abreviado que se desarrolló en los últimos días. Llevó adelante el tribunal en lo criminal número uno de Dolores con un juez unipersonal, el doctor Cristian Ravalla, quien escondenó a todos los integrantes de esta familia a cuatro años de prisión, de cumplimiento efectivo. De esta manera, entonces, no solamente se desbarata una banda que trabajaba o que llevaba adelante esta acción ilícita en Villagés, en Villagés y en Madariaga y en la zona también, sino que además tiene que ver como en un cierto principio de toda una familia dedicada a la tenencia ilegal y a la comercialización de superpacientes, como decían Villagés y en Madariaga y en la zona. En los dos domicilios, tanto en la persona de 61 años de Madariaga como en el otro, que vivía con una de sus hijas, que esa hija vivía tanto en Villagés y como en Madariaga, que tenía un domicilio fijo. Como en el otro domicilio, estaba la hija de 38 años con su pareja de 42 y el hijo de 23, también se encontraron elementos, no solamente, bueno, los mensajes del celular que nos comprometía a todos, que nos comprometió a todos, sino que en todos los lugares se encontraron superpacientes, se encontraron elementos de pesaje, elementos de envoltorios, bueno, todo, como decía, se pudo corroborar esta red. Lo que más nos comprometió también a todos fueron las llamadas telefónicas, ¿no? En principio, el único que se quiso por ahí despegar o desprender un poco de esta situación, según lo que leíamos del fallo, tiene que ver con el hijo de 23 años, pero finalmente también los mensajes, además del relacionamiento que se hizo en su casa, también lo vincularon en eso de la comercialización, ¿no? Somos Radio Noticias.